El Busca de Esperanza Yo tengo la esperanza De ver a mi Jesús Viniendo en las nubes con poder Trompeta de victoria Resonará aquel día Que gozo a Jesús contemplaré En busca de esperanza Está cada corazón Hoy que Jesús muy pronto Vuelve otra vez Dolor y sufrimiento Muy pronto acabará Mi vida entera paz Este amor tendrá Yo tengo la esperanza De ver a mi Jesús Viniendo en las nubes con poder Trompeta de victoria Resonará aquel día Que gozo a Jesús contemplaré En busca de esperanza Está cada corazón Está cada corazón Porque Jesús muy pronto Vuelve otra vez Dolor y sufrimiento Dolor y sufrimiento Muy pronto acabará Mi vida entera paz y amor tendrá Mi vida entera paz y amor tendrá Amor tendrá Estadio Amor tendrá Amor tendrá